¡Aleluya! Escuchen El mejor regalo que quiero transmitirles hoy Regalarles como pastora a esta querida congregación Tiene que ver con Algo que le he pedido en la intimidad a Dios Yo le he pedido tantas cosas respecto a esta iglesia Pero yo dije, quiero un regalo importante Quiero que tú nos abras los ojos A lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual A los que no han visto todavía lo que está ocurriendo Que hoy se lleven el regalo de que Dios Quite la venda de nuestros ojos Los ojos naturales Y que nos abras los ojos a lo que ocurre en el ámbito espiritual En algún mensaje que yo tengo por ahí Cuento que alguna vez un predicador Logró verme por primera vez Él miraba a la gente Y de repente yo estaba tocando la batería de la iglesia Y él me dijo, ¡Ey! Dios tiene algo para ti Yo sé que estás en crisis Porque me lo dice tu rostro, tus ojos Y yo sentí que por primera vez alguien me vio En ocasiones necesitamos que alguien nos esté mirando Que abra los ojos y nos vea Que nos sintamos Esa sensación única Que todos los seres humanos necesitamos Sentirnos especiales No uno más en el montón Yo oro para que Dios nunca deje de mirarme como alguien único ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí o no? Yo oré para que Dios nos dé una mente renovada Que nos quite la mentalidad miserable Si alguno la tiene Nos quite la religión de la cabeza Si alguno la tiene Nos quite la mentalidad de mediocridad Si alguno la tiene Antes de venir para Key Alguien me escribía y me decía Dante, yo tengo muchos sueños Pero creo que ninguno se va a cumplir Y yo le dije, ¡Claro! Ninguno se te va a cumplir Le puse en implanta Porque con esa fe y con esa mentalidad Nada milagroso va a ocurrir Lo único que tienes que hacer es creer Para que las cosas buenas ocurran ¿Sí o no? Y yo llame a este mensaje Abre los ojos Y la historia más apasionante Más fascinante que jamás haya yo leído en la Biblia La tienen ustedes también en vuestras Biblias Vayan conmigo al segundo libro de Reyes El capítulo 6 Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 Dice lo siguiente Oigan El rey de Siria Que estaba en guerra con Israel Deliberó con sus ministros y le dijo Vamos a acampar en tal lugar Pero el hombre de Dios Le envió este mensaje al rey de Israel Procura no pasar por ese sitio Porque los sirios te han tendido una emboscada Y en varias ocasiones Eliseo Le avisó al rey De modo que el rey tomaba precauciones El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando Llamó a sus ministros y les dijo ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor Respondió uno de ellos El responsable es Eliseo El profeta que está en Israel Él es quien comunica todo al rey de Israel Aún lo que su majestad dice en su recámara O aún lo que dice en su alcoba Yo cuando leía digo Qué feo Eso es como estar en Big Brother En Gran Hermano Todo lo que tú hablas Hay cámaras que te están mirando Imaginen que todo lo que tú hablas En tu casa En tu hogar Con tu cónyuge Lo sepa el pastor Porque el Espíritu Santo me lo cuenta Alguno se puso nervioso Ay, que no haya escuchado lo de anoche Que no haya escuchado lo de esta mañana Imaginen que todo lo que hablas En contra A favor El Espíritu Santo Se lo revele al hombre de Dios Todo Ahora, yo digo Más allá de que uno pueda imaginarse esto Debe ser terrible Querer atacar a alguien Querer hacer guerra Y que el enemigo cuente Con ese superpoder Que todo lo que uno piensa El enemigo lo sepa Imaginen esto en un partido de fútbol En el mundial Yo quisiera que Todo lo que los brasileños Hablen Se lo diga El Espíritu Santo Al técnico de Argentina Vamos a atacar por acá Cuando venga Messi Le vamos a quebrar las piernas Y vamos a ver Yo quisiera que el Espíritu Santo Yo he orado Señor, eres injusto No puede ser que el Señor Siempre esté con Brasil Es injusto Tiene que venir Y bendecir Imagínense México Que el Espíritu Santo Todo lo que hagan en Argentina Se lo diga Al director técnico de México Ahí le gustó más Ahí dijera Avivamiento Yo quiero eso O sea Obviamente La competencia Sería desleal Porque el que cuenta Con información clasificada Del enemigo Nunca puede fallar Nunca puede fracasar Yo digo siempre Que el mejor regalo Que uno puede tener Con la llenura Del Espíritu Santo Es esa Es ese El discernimiento De espíritus Yo digo Algunos dicen Pero para que Para que sirve el Espíritu Santo Para hablar lengua Para que me agarre la garrotera No El Espíritu Santo Lo que te regala En primer lugar Es discernimiento De espíritus Yo no puedo creer Como viví Años Antes de ser bautizado Por el Espíritu Santo Sin tener discernimiento De espíritus Pero cuando tuve ese regalo Un velo Se me corrió de los ojos Y el Señor Me empezó a mostrar El corazón de la gente Cuando tu ves El corazón de la gente No firmas contratos Que no tienes que firmar No te sientas En una mesa Con la que no te tienes que sentar No haces un viaje Que no tienes que hacer No aceptas una invitación Que no tienes que aceptar Y ustedes dicen Pero todo te revela a Dios Todo conforme Como uno tenga comunión con Él Y este es un super poder Que Dios le da a la iglesia Y que muchos no saben Que lo tienen Y entonces están diciendo Señor ¿Cuál es tu voluntad? Padre ¿Por dónde tengo que ir? Indícame Señor Y andan como cieguitos Cuando el Espíritu Santo dice Si tú me preguntas a mí Todo lo que el enemigo Maquine contra ti Yo lo voy a exponerte Lo voy a revelar Para que tú lo sepas Lo avergüence Y tenga la victoria Sobre el enemigo ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme Amén Es maravilloso Es el discernimiento De espíritus Cuando no le he hecho caso A esa voz Hemos tenido Grandes problemas En la iglesia Cuando el Espíritu Santo Me decía Fíjate fulanito Fíjate fulanito Y yo no le hacía caso Porque uno como papá No quiere ver a veces Lo que está ocurriendo Entonces en esos momentos Yo después Me tenía problemas Alguna vez le conté A la iglesia Que me senté Alguna vez En un café En un bar Con un hombre Que me prometió Un montón de cosas Y da tantas las ganas Yo De tener ese regalo Que el hombre me decía Que ahogué La voz del Espíritu Que me decía No lo escuches ¿Te acordás? El Espíritu Santo Me dijo Este hombre Te va a meter en problemas Me lo dijo Desde el primer momento Un hombre que después Me hizo una demanda Un juicio Y jamás puedo decir Ay Me sorprendieron Me violaron Nunca puedo decir eso Un hijo de Dios Nunca puede decir Ay me estafaron Pastor Nunca antes El Espíritu Santo Te lo dijo Nunca te alertó Yo entiendo Que haya gente aquí Que llegó Con el matrimonio Destruido Pero alguien Que tiene a Dios Y se va a casar No puede decir Ay pastor Metí la pata Me casé con una bruja Al final lo besé Y era un sapo No pueden decir eso Porque el Espíritu Santo Te da discernimiento De espíritus Para saber Con quien vas a emprender Un matrimonio Con quien vas a emprender Un negocio Con quien te vas a asociar Si uno afina la voz Nunca el enemigo Nos debería tomar Por sorpresa ¿Cuántos creen eso? Dígame amén Yo conozco gente Que Dios les ha impedido Tomarse un avión Que luego se estrelló Voy a decir algo más El pastor David Wilkerson De la iglesia de Manhattan Empieza a orar Hace unos años atrás Fuertemente Y trae una profecía A la iglesia Dice Viene un momento oscuro Para esta ciudad Y para el mundo Y toda la iglesia Se puso a orar Una iglesia multitudinaria En Manhattan En New York Dos semanas después Ocurre el fatídico 9-11 Y de pronto 34 personas Que trabajaban en las torres Y que se congregaban En la iglesia de Wilkerson Ese día no fueron a trabajar Se les detuvo el reloj Se les paró el reloj Tuvieron problemas en el tránsito O sintieron una intranquilidad Yo sé que en las torres Hay gente que amaba al Señor Que ha partido Que ha estado allí No estoy diciendo Que ellos tengan un secreto especial Pero Wilkerson dice Nada de lo que ocurre Nos debería sorprender Ni las crisis financieras Ni una crisis familiar Ni una enfermedad Porque cuando hay profeta En casa El Espíritu Santo Le revela ¿Cuántos quieren tener Profeta en casa? Dígame amén Yo quiero saber Todo lo que va a ocurrir ¡Wow! No, no, no De un aplauso grandioso Si quiere Esa revelación En su vida ¡Aleluya! El Espíritu Santo Siempre te revela Lo que hay en el corazón De la gente Y cuando el Siria O el rey de Siria Planificaban algo Inmediatamente Se lo decía Dios A su profeta Entonces el rey de Siria Como es necio Como nuestro enemigo Es necio Sonso Dice Voy a rodear A Eliseo Voy a rodear su casa Lo voy a matar Lo voy a liquidar Y entonces Se le acabó El superpoder Israel Nunca más Este le va a decir A Israel Lo que nosotros Estamos planificando Y rodea la casa De Israel Dice la Biblia El rey de Siria Envió un destacamento Grande Dice el versículo 14 Con caballos Carros de combate Llegaron de noche Y cercaron la ciudad Esta es la estrategia Más antigua Que yo he visto Del diablo Rodearte Y hacerte creer De que no tienes salida Lo que nunca pudo hacer El diablo Es ponerte un techo Porque aunque te rodea A tu alrededor El cielo siempre está abierto Y Dios desde arriba Dice yo estoy contigo Yo estoy contigo Aunque el enemigo Te rodee Yo estoy contigo ¿Cuánto lo creen? Díganme Amén Ahora Miren Por la mañana Cuando el criado del hombre Se levantó para salir Dice el versículo 16 o 17 Cuando el criado se levantó Para salir Vio un ejército Con caballos y carros Que rodeaban la ciudad Y dijo Y dijo Ay mi señor ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo Dijo Eliseo Los que están con nosotros En el ámbito espiritual Son más que los enemigos Que vienen en contra ¿Cuánto lo creen? Díganme Amén Más Ahora Decirlo es una cosa Creerlo es otra Uno no lo puede creer Hasta que se abran Nuestros ojos Si uno ve Lo natural Pierde la perspectiva De lo que pasa En el ámbito espiritual Y por más que Eliseo le dijo Mira Más son los que están Con nosotros Gacy Gacy se llamaba el criado Que era hispano Me dijeron El hispano Gacy dice ¿Y a dónde están los enemigos? ¿A dónde están los que están Con nosotros? Se parecía a Mariano Moreno Así me lo imagino Tipo Cantinflas Con los pantalones Caído diciendo ¿Y dónde? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Porque él vio Todo el ejército enemigo Y Eliseo dice Tranquilo Porque nuestro ejército Es más grande Y el criado dice Tan loco este Será muy profeta Muy muy de Dios Todo eso Pero se ve que Hoy no tomó La pastilla azul No coordina bien Porque yo no veo nada Esto es lo mismo Que estar en la peor Crisis económica Y venga Tu marido Y te diga Mi amor Nos fundimos Nos quitan la casa Y ella dice Tranquilo Tranquilo Cómete un taco Ahí Disfruta Que tenemos Tanto dinero Que vamos a poder No solo pagar la deuda Sino que nos va a sobrar Para irnos de vacaciones Y él dice Esta vieja guardó plata Y no me dijo ¿Dónde tenés el chanchito? ¿Dónde tenés la alcancía? ¿Cómo es que guardaste el día Y no me dijiste? No, no guardé Pero tenemos más dinero Que la deuda que tenemos Pero ¿Dónde loca? ¿Dónde? Dice él Esto le pasa a Jaycee No le llamen loca a su mujer Digo a este Este porque No es de la catedral Cuando los ojos naturales No pueden ver Todo se nos parece oscuro Todo parece negro Les digo a los solteros Que están aquí Escúchenme los solteros No les hago levantar la mano Por pudor Los solteros que dicen Se terminó otro año Y nada en vista No aparece nada Nada Cualquier cosa Padre del sexo opuesto Pero que venga Algo Y yo te traigo Una palabra de Dios Yo te digo En el caso de las damas Tu príncipe azul Ungido Bendecido Millonario Con departamento Y automóvil ¿Qué? Todavía no dije nada Ya las chicas ¡Uuuh! ¡Espéren! Bendecido Viene hacia tu vida Y te va a decir Cuando pasas por el lado mío Me cortas la respiración Estoy enamorado Hasta los huesos Usted dice Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo veo la catedral Y no lo encuentro El que no está casado Está separado cuatro veces El que no tiene catorce hijos Dígame ¿Uno dónde hay? La otra vez Una muchacha decía ¿Dónde hay uno? Sin embargo yo digo Mayor son los príncipes azules Que te buscan Que la posibilidad De que te quedes soltera O señorita Por perpetuidad Usted dice ¿Pero verdad? Sí, porque yo lo vi Pero si Dios no te abre los ojos Y no logras ver Lo que está en el ámbito espiritual Tú vas a pasar Una vida miserable Hable gris Ahora ¿Cuántos quieren que Dios Le abra los ojos? Dígame Amén Entonces Eliseo oró Ábrele los ojos Digan fuerte Ábrele los ojos A Gacy Para que vea Y el señor así lo hizo No es que era ciego Le abrió los ojos del espíritu Y el criado vio Que la colina Estaba llena de caballos Y de carros de fuego Alrededor De Eliseo Imaginen como cambia La perspectiva Cuando eso hace Imaginen como una película De Hollywood Y van apareciendo de a uno Porque los efectos especiales Son así Digitalmente aparecen Y como si fuera El señor de los anillos De pronto aparecen Miles de carros de fuego Y Gacy Que hace un ratito Parecía cantinfla Ahora es el chapulín Ahora cobra valor Y ve los carros de fuego Que están allí Que tampoco ve el enemigo Pero que él sí Puede ver esos carros de fuego Que están con él Mire Una vez estamos haciendo Una cruzada Un espectáculo evangelístico En el estadio Luna Park De Buenos Aires Y teníamos muchas trabas Financieras Y el día que estamos Haciendo soundcheck Probando el sonido Se hicieron las 3 de la madrugada No pudimos ensayar Al otro día teníamos Ni esperábamos Que iban a haber 3 funciones 3 veces se llenó el estadio En un día Pero yo volví muy preocupado A casa Y le dije a Liliana Se hicieron las 3 de la mañana Nos echaron Los que cuidan El estadio No pudimos probar sonido No pudimos ensayar No sé si van a funcionar Las pantallas Estoy preocupado Y entonces con Liliana Oramos dijimos Señor envía ángeles Ángeles al sonido Envía ángeles A las pantallas Envía ángeles Y empezamos a mandar ángeles A cada rincón Con los actores Con los músicos Con los dobles de riesgo Que estaban con nosotros Los stuns Envía ángeles Y ángeles Y ángeles Y ahí nos fuimos a dormir 3 y cuarto de la madrugada A las 6 de la mañana Mi esposa abre los ojos así Y ve literalmente Un ángel Que estaba Un hombre Dice que era color Color Su cabello era color rojizo ¿No? Muy lindo Parecía un argentino Y de pronto lo ve Que del lado mío De la cama El ángel Hacía así como un soldado Se daba vuelta Y vigilaba Mientras que yo estaba durmiendo Así Literalmente Pero se ve que Dios No le dijo Mi esposa nunca vio Un ángel hasta ese día No es que estaba dormida Borracha Estaba sobria Y despierta Primero lo vio Por el espejo Que se reflejaba Y vio que el ángel Se paseaba al lado mío así Y daba vueltas así Mientras que yo dormía Pero se ve que Dios No le dijo al ángel Le voy a abrir los ojos A ella Para que te vea No le avisó al ángel Pero de verdad digo No le avisó Porque cuando Liliana Lo vio Ella dijo ¡Wow! Y el ángel Y se asustó Se asustó Que ella lo estaba viendo El ángel hizo así Y desapareció Entonces me despierta Y dice ¡Dante! 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 Un ángel Hace guardia Mientras duermes Mientras que estaba durmiendo Un ángel Velaba tu sueño Oigan Yo me sentía Gacy ¿Saben cómo? ¡Ah! Si yo Me salió el argentino De adentro Me levanté así Hace el desayuno Porque digo Si tengo un ángel Para que duerma Los que tendré Para cuando esté despierto Y llegué al estadio En una par A dar órdenes así Vamos Póngame rápido Esto tal cosa Mire Cambió nuestra perspectiva Tan solo porque Los ojos de Liliana Se abrieron Para ver Un ángel Y yo les conté El domingo pasado Que un ángel En una noche Puede hacer Lo que no ocurrió En 20, 30 años De tu vida ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Jame! Imagínense ¿Te preocuparías Por tus hijos Si Dios abriera los ojos Y te mostraran Que hay un ángel Así vigilándolo? Pero no cambia La perspectiva Cuando Dios te abre El mundo espiritual ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! Tu perspectiva cambia De inmediato Si con un ángel Yo me paré En ese estadio Y se llenaron Las tres funciones Y Dios fue Increíble Imagínense Lo que puede ocurrir Si Dios te abriera Ahora Y te mostrara Yo estoy Enviado ángeles En tu hogar En tu compañía Mi Espíritu Santo Boga por ti Mi presencia Está en tu casa Están con tu familia En conversa Yo estoy ahí En los contratos Que nos salen Yo estoy hablándole Al juez Al oído Para que sepa Lo que tiene que hacer Cuando tu caso llegue Dice el Espíritu Yo estoy en la corte Mis ángeles Aleluya ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! Rápido La Biblia dice En cierta ocasión Jesús pasa Dice Al pasar Vio Un ciego De nacimiento Jesús Nadie ve Como Jesús Jesús Vio Una viuda Que daba Lo último Que tenía En la ofrenda Jesús Vio A un ciego Llamado Bartimeo Que clamaba Entre la multitud Jesús Vio A saqueo Subirse al árbol Él veía Porque tenía Los ojos abiertos Cuando Dios Te abra los ojos Iglesia Porque lo va a hacer Ahora A los que todavía No veían La protección Sobrenatural No solo vas a tener Ver la protección Los carros de fuego A tu favor Sino que vas a ver La necesidad De la gente Hay gente aquí Que no ha visto La necesidad Que hay en este mundo No la ha podido Ver porque sus ojos Están cerrados Y yo he orado Que el Espíritu Santo Ponga carga En tu corazón Que cuando tus ojos Se abran Vean la necesidad Jesús vio Un ciego de nacimiento Dice la Biblia Lo vio Y entonces Los discípulos Que estaban con Jesús Preguntan ¿Por qué estás ciego? ¿Pecó este O pecaron los padres? Querían discutir Acerca de la teología De la ceguera No veían Que había un hombre ciego Y dijeron Jesús Tú resucitaste muertos Tú calmaste la tempestad Sánalo No Dinos ¿Por qué estás ciego? Los discípulos Estaban ciegos Más ciego Que el mendigo Que estaba en la esquina Y Jesús Unta lodo Lo manda a lavarse Al estanque El ciego ve Y cuando el ciego Y cuando el ciego ve Dice la Biblia Que los vecinos decían Este no es El que estaba en la esquina Debe ser uno parecido Treinta años Tuvieron al ciego En la esquina Y cuando estaba con ojos No lo reconocieron Porque nadie jamás Termino con esto Mírenme por favor Se le abren los ojos A Gacy Ve los carros de fuego Pero Eliseo va por más Dice No solo quiero que le abra los ojos A este hispano Quiero que ciegues A nuestros enemigos Que alguien me diga Quiero que le cierre los ojos A los enemigos Y entonces los sirios Pum Quedaron ciegos Y sale Eliseo Y dice Eh muchachos Están en el lugar equivocado Venga que yo los llevo A donde está el hombre Que buscan Y todos los cieguitos Iban así Y los siguieron a Eliseo El ejército enemigo Cegado Los llevó a la plaza De los enemigos Los puso en el medio Allí No lo podían creer Y cuando estaban en el medio De la plaza de Israel Le dijo Señor Abrele los ojos A estos sonsos ahora Y abre los ojos Y estaban rodeados Por Israel No solo este año Me dice el Espíritu que viene Dios te va a abrir los ojos A la necesidad A la protección sobrenatural Sino que va a cegar A los que te quisieron hacer mal ¿Cuántos creen que Dios Va a poner un velo Para que ocurran milagros En tu vida Los que dicen Yo he perdido ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Póngase de pie Y denle un aplauso Al Señor del Señor Diga Padre Yo creo, 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 creo En ese Dios Aleluya Vamos Mauro Aleluya Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme Amén Escuchen Cuando los enemigos Abren los ojos Y se ven en el medio De Samaria Rodeado por los israelitas El rey de Israel Dice Los mato ¿Qué opinas Eliseo? Los mato Y Eliseo dijo No, no los mates Dales de comer a los enemigos Y envíalos de nuevo a su rey Y dice que el rey de Israel Les hizo un gran banquete A los enemigos Comieron Y dijo Vaya, vaya, vaya Vaya con su papá Vaya Y vuelvan a Siria Y nunca más Los sirios Volvieron a atacar a Israel Y usted dirá ¿Y por qué le dieron de comer? El salmista David Ese es el secreto Que les voy a contar hoy El salmista David dijo Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores El Señor No va a castigar A tus enemigos Te va a bendecir Delante de ellos Te va a honrar Delante de ellos Te va a bendecir ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, déjame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Wow! Te va a honrar Los que no creyeron en ti Los que te vituperaron Los que se rieron Los que te subestimaron Toda la vida Van a decir La gloria de Dios Está sobre ti Dios va a aderezar Mesa significa Te va a preparar Una mesa Delante de tus angustiadores A veces decimos Señor Mata a mis enemigos Destrúyelo No No los voy a tocar Dice Dios Dales de comer Yo te voy a honrar Delante de ellos José Los que te vendieron Algún día Van a estar inclinados Delante tuyo Los que odiaron Tu túnica de colores Pueblo hispano De los Estados Unidos De América Van a inclinarse A decir Denos la bendición Que Dios ha caído Sobre ustedes Queremos la unción Queremos la bendición Aleluya Wow Más Algo está ocurriendo Todos 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 Digan Padre Yo creo en ese Dios Aleluya Wow Abre los ojos ahora Coloquen la mano Sobre sus ojos Si puede Pongan las manos Sobre sus ojos Padre Conforme la autoridad Que tú me has dado Como Eliseo Oro Yo no solo oro Dios Para que tú Siegues a nuestros enemigos Sino que oro Para que ahora El velo se corra De los ojos De esta De este tu ejército Abre los ojos Tú vas a ver La vida diferente Cuando esta oración Termine Dice el Espíritu Reciban Reciban Abre los ojos Abre los ojos Dice el Espíritu Uff Que Dios te muestre El ejército Que pelea por ti Que Dios te muestre El ejército Que está peleando Por ti Dice el Espíritu Abre los ojos Cierra los ojos Naturales Deja de ver La deuda Y comienza A ver el Dios Dueño Del oro Y de la plata Habrá algo Imposible Para mí Los que Dejen de ver Dejen de ver El papel De la corte Dejen de ver Ese juicio Esa demanda Deja de ver La hora Y mira Lo que Dios Puede hacer Los que han arruinado Su récord De crédito Por cosas Que no pudieron pagar Por circunstancias Y dicen Ya estoy perdido Nadie 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 Puede resarcir Su crédito Su finanza Después de lo que le pasó De lo que me pasó A mí El Espíritu Santo Dice Cierra los ojos A tu razonamiento Y abre los ojos Del Espíritu Pueden sentir la gloria Pueden sentir la presencia Como yo la siento Pueden sentir Iglesia La presencia De Dios Uy Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Más 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 Corriente del Espíritu Los que miran por televisión Abran los ojos En cualquier parte Donde estoy mirando Abran los ojos Abran los ojos Y vean lo que el Espíritu Santo Está dando ahora Padre Lloro por Guatemala Por Colombia Por Honduras Dominicana Por Asia Por la gente Allá en la Patagonia Abran los ojos El Espíritu Santo Dice Yo voy a darte Voy a darte Una unción Que tú no has tenido Hasta ahora Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Iglesia Comienzan a aclamar Ahora Reciban Reciban Envíen esta unción A sus países Diga Padre La unción A través de los satélites Vencibe Recibe Recibe Más 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 Hola Gloria Gloria